Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión tengo este refrigerador, es un refrigerador de la marca True Es un refrigerador comercial, ya le puse lo que viene siendo la tapita Entonces, lo único que voy a querer hacer ahorita, vamos a empezar con quitar la puerta ¿Cómo quitar la puerta de este refrigerador? Bueno, aquí viene la incógnita, la incógnita, perdón Trae unos tornillos en la parte de arriba Trae unos tornillos en la parte de arriba Déjenos enseño Y estos tornillos venían cubiertos con una especie como de masilla Entonces son dos tornillos 11 milímetros, 10 o 11 milímetros aproximadamente Pero tiene otro tornillo atravesado aquí, no sé si alcanza a ver Entonces, por el lado de abajo Ahí está el tornillo atravesado, pero yo no creo que se iba ahí A mí se me hace que se lo pusieron, pero en la parte de abajo de esos refrigeradores Trae otros dos tornillos Ok, igual son 10 milímetros se me hace Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es Vamos a calarle con los dos tornillos de abajo A ver si podemos sacar la puerta A ver cómo nos va, nunca he quitado una puerta de esos refrigeradores Pero Pues vamos a ver cómo la hacemos para quitarla Y vamos a ver cuál es el secreto para hacerlo Entonces iniciamos con los dos tornillos de abajo Los voy a aflojar Y con mucho cuidado voy a agarrar la puerta para que no se me caiga Bueno y siguiendo con el congelador Con el refrigerador este se me olvidó mencionar que aquí tiene una especie de broche Y regresando con lo que viene siendo el refrigerador este Se me olvidó mencionar que este trae una especie como de No sé si alcanzan a ver ahí Esta especie de palito que tiene ahí Esta es una especie de seguro Que lo que proporciona por dentro tiene un resorte que hace tensión Y es lo que hace que la puerta se cierre sola Entonces se me olvidó mencionar eso Y vamos a ver cómo lo hacemos para quitarlo Ahí se cansa a ver bien Entonces hay que ver si es mejor quitarlo por abajo o por arriba Entonces por lo pronto voy a empezar a quitar los dos tornillos de abajo A ver si sale para abajo Válgame la redundancia Entonces vamos a darle A ver ya quitamos los tornillos Vamos a ver cómo le hacemos ahora Si quiere caer esto vamos a ver Como ven al quitar los dos tornillos de abajo no funcionó Tiene bastante presión todavía arriba Entonces lo que voy a hacer la voy a volver a conectar para atrás Y los que tengo que quitar son los de aquí de arriba a lo mejor Entonces voy a ver cómo le hago para quitar lo que viene siendo el El seguro ese No sé cómo hacerle para quitarlo Nunca he quitado una puerta de estas pero Siempre se prende algo nuevo Entonces vamos a ver Bueno siguiendo con esto lo que voy a tener que hacer Voy a quitarle lo que viene siendo la tapadera negra probablemente Viene a atornillar nada más de uno, dos, tres tornillos Para quitar lo que viene siendo el protector este negro Vamos a ver si lo puedo hacer Para poder quitar lo que viene siendo la puerta Bueno ya quité todos los tornillos Y como ven Este ya se empieza a mover Esta cosa A ver si no me quedo otro por ahí escondido No tiene nada Entonces es cuestión nada más de quitarlo con mucho cuidado Despegarlo Para poder sacar lo que viene siendo el cascarón este Déjenme ver si lo puedo sacar Ahí está miren Ok si vieron Lo que pasa es que viene pegado con una especie como de masilla Pero así se saca esta pieza Nada más va atornillada Y ahí tenemos lo que viene siendo la cosa esta sin Pues básicamente sin tapadera Entonces ahora si podemos quitar los dos tornillos Dejeme la agarra ok Porque ando solo Y no voy a hacer que se me caiga Aunque ya está quebrado el vidrio de todos modos No quiero que esto se mueve de paso Quiero que vean esto Esto tiene bastante presión Esto tiene bastante presión Y si lo suelto Me va a ganar ok Esto tiene bastante presión Tengo que tener mucho cuidado Porque está quebrado el vidrio Pero así es como más o menos se quita Lo que viene siendo la puerta De estos De estos aparatos Tenemos que darle para instalarlo Tenemos que darle una vuelta completa Y ahora si vamos a proceder Nada más a jalarlo así Entonces este es el pequeño balero que va aquí Se cayó Es un pequeño balero que lleva aquí La puerta de la parte de abajo Y ya nada más atornillo el que no se ocupó Obviamente yo lo pensaba quitar diferente Pero no me funcionó Entonces como vieron Vamos a hacer un resumen En resumen para quitar lo que viene siendo La puerta de estos congeladores comerciales Tenemos que quitar la tapadera de arriba Que nada más va atornillada Con esos tornillos en la parte de abajo Aquí en la parte de abajo Abajo de la lámpara Quitamos los dos tornillos 10 milímetros de arriba Y ya nada más levantamos De la parte de abajo Abajo no hay necesidad De quitar los tornillos En este caso yo lo hice Porque no sabía Pero así se quita lo que viene siendo Una puerta de este refrigerador comercial De la marca True Y luego más adelante Vamos a analizar los componentes De este aparato Así es que ya saben Si tenían duda De cómo se quita una puerta de estas Pues ya saben Y obviamente si quieren quitar el vidrio Pues este tipo de puerta Trae tornillos aquí Este tipo de puerta Bien atornillado Ahí se alcanzan a ver los tornillos Trae bastantes tornillos alrededor Tendríamos que quitarlos Para poder realmente quitar Lo que viene siendo el doble vidrio Porque este es un doble vidrio ¿Ok? El vidrio adherente Y el vidrio afuera Son doble Entonces bueno Más o menos así se quita esta puerta amigos De este congelador Refrigerador de la marca True Es un refrigerador comercial Y como les digo Más adelante vamos a analizar los componentes A ver que nos encontramos con él Entonces por lo pronto ya aprendimos A quitar la puerta Y espero les haya gustado el video Un poco confuso a veces O porque ando solo Pero ya saben Se quitan los dos tornillos de arriba Se quita la tapadera Dos tornillos Respetamos los de abajo Y sale la puerta Entonces Al poner igual Tenemos que tener cuidado Porque acuérdense que esto Tiene mucha presión ¿Ok? Tenemos que ponerlo Dándole una vuelta de presión Para que la puerta cierre sola Entonces ahí estamos Así se quita esto Y más adelante analizamos Los componentes de este aparato Nos vemos para la próxima Chao Bueno amigos Aquí tenemos el switch Quiero enseñarles nada más Como es El de arriba Ya había cortado el video Pero pues un poquito extra No cae mal ¿No? Todo por aprender Entonces Como les digo Así lo vamos a poner Así en esta posición En la que está Ahora para quitarlo Pues nomás lo levantamos ¿No? Así Y para meterlo Pues nomás lo metemos Si acaso se nos saliera Del lugar Como en este caso Que ya se salió Lo metemos bien hasta abajo Y abajo ya va a agarrar ¿Ok? Y le tenemos que dar presión Así como ya le estoy dando Bastante presión Ahí lo atornillamos Y ya la puerta Va a cerrar sola Entonces bueno Ahí estamos Bye